Oiga, vamos a regresar y nos indicaron que es importante hablar porque nos estaban viendo platicar y dijeron, pues vamos a hablar ahora de circo, porque parecen payasitos, por estar diciendo tanta tontería. Ahora sí, vamos a hablar de circo. Pero es momento de presentarles un reportaje que hace unos días, se realizó hace apenas unos dos días, y pues me fui al circo, chicos. ¿A poco? ¿Por qué no los invitas? Después los voy a invitar, pero al show, pero mira, me fui al circo a descubrir cómo es que viven los los artistas, cómo se preparan. Ajá, traté de meterme lo más que se pudo detrás de todo lo que es el escenario y meterme a sus casitas, a sus camerinos. Ay, qué padre. Y pues vamos a ver esta nota, si les parece. Vamos a ver. Amigos de Giros Guadalajara, el día de hoy me vine a vivir la experiencia del circo del miedo, pero en esta ocasión vamos a aprender y vamos a investigar cómo es que se vive la vida dentro del circo y cómo se preparan los personajes antes de salir a función. Acompáñenme. Amigos, y ya estamos aquí en el lobby del circo del miedo y me encuentro con Campi Orco y estoy emocionadísima porque nos va a contar ella, nos va a llevar sobre este recorrido a irnos diciendo cada parte del circo, cómo es que se preparan y en este momento que estamos en el lobby, ¿cómo es que comienza todo Campi? Bueno, primeramente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad que yo me siento muy orgullosa y muy contenta de que estés aquí, de que estén todos ustedes aquí y conozcan un poquito de lo que es el circo del miedo. En este circo es un espectáculo, no es una mansión del terror, no es una casa de espantos y manejamos dos carpas, ahorita estamos en la carpa primera que viene siendo el lobby donde van a encontrar la barra de snacks, se van a encontrar con deliciosos snacks, van a encontrar palomitas que mira las están haciendo apenas. ¡Qué rico huele! Sí, es la verdad que es una de nuestras, de nuestras preferidas, porque la verdad saben riquísimo. Realmente el vivir en un circo, bueno, yo no tengo la fortuna de vivir en el circo tal cual, porque yo en cada ciudad busco donde vivir, pero tengo compañeros que son plenamente de circo, que son de familia de circo, yo tuve una gran experiencia al llegar aquí al circo tal cual, mi familia no es directamente de circo, pero sí es del espectáculo y tú sabes que es una cosa súper agradable, pero pues hay de todo, hay un poquito de todo, es como a veces una familia muy chiquita que ya conoces cosas que no te gustan, con esas cosas que te agradan demasiado y a veces se hace adicción el viajar, te voy a decir, se hace como adicción el estar viajando. Ahorita que estamos en nuestra ciudad, aquí en Guadalajara, que es donde nació el circo del miedo, pues se siente padrísimo estar en casa, pero a veces como que ya, ya queremos movernos, el globo de la muerte o la rueda de la muerte también le conocen, es un acto con tres motociclistas, hay motociclistas muy chiquitos y esta es una familia, que son los Medina Riders, al rato los van a conocer, que los tres son papá, mamá e hijo. Se les llama cojineros y ellos ellos son nuestros compañeros que nos apoyan en todos los actos, meten los actos, sacan los actos, traen la cortina, ellos acomodan a la gente, reciben a la gente, todos ellos se suben bien. Lo principal que hay dentro del circo del miedo. De los actos que hay circenses tenemos lo que es contorsiones, es un chico que se dobla, tiene toda la capacidad de doblar su cuerpo, son los actos de cuchillos y ballestas, también están los chicos, son unos argentinos que manejan el malambo, son unas bolitas que ellos manejan como malabares con fuego, también está una chica de capilar, es la fuerza capilar la que hacen aquí con el cabello, también está el péndulo, el péndulo también es uno de los actos muy clásicos del circo clásico, pero también es uno de los actos muy riesgosos, es uno de los actos que realmente si a veces te ponen de nervios, porque no sabes la gravedad, en qué momento va a fallar, pero realmente mis compañeros son muy profesionales en todo lo que hacen. Te esperamos en el circo del miedo. Del miedo. Gracias. 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 Gracias.